Entonces esa es parte de la evaluación, insisto, la presentación en sí misma, tienen esos minutos y obviamente responder las preguntas que se les hagan. Estoy grabando desde ya, solamente para dejar estas instrucciones también a los chicos que nos estén aquí hoy, que eviten formatos complejos, es decir, no todo el mundo en el mundo tiene o usa o le gusta usar PowerPoint. No todo el mundo en el mundo le gusta o tiene keynotes ni OTP o cosas de estas. La presentación tiene que ser enviada en formato PDF. El modo que ustedes lo hagan es totalmente a ustedes, pero el formato final de entrega tiene que ser en PDF, así como lo han hecho con la tarea. Pero usualmente a las chicas se les olvida eso cuando es presentación particularmente y recibimos formatos que no son agradables. Es decir, cualquier cosa que no sea PDF no es agradable de recibir. Esto también es un consejo desde el punto de vista profesional. Bueno, tengo otra actualización acá. Bueno, tengo otra actualización acá. Ok. 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 veo muchos saltos de que estará pasando viste ya ya lo voy a detener y 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 Ok, ya tengo la slide. Deberías verme. Hola profesor, sí, ¿cómo estás? Ya tiene público. Ya tengo público. Y déjame ver cómo comparto la pantalla o hacer la muestra tú. Sí, si no puede, me avisa. Bueno, pero ¿dónde la hago? Vamos a empezar por ahí. Deben haber como unos tres puntos suspensivos en alguna parte de la izquierda, derecha o abajo. Dice share the whiteboard. Esa cosa. Exacto, la que dice share. Pero ahí, share application and share a whiteboard. No, share, share. Both say share. Both say share, sorry. Entonces la que dice share y no whiteboard. Dice share application. Yes. Y así después le va a presentar un menú en donde puede escoger la ventana específica. Elena, sí señor. Excelente. Aquí estoy. Share, perfecto. Ahí deberían estar viendo. Sí. Vamos a darle play. Ahí lo ven, ¿no? Sí, estamos viendo todo PowerPoint. Eso. Entonces, ahí está. Astroparticle Initiative at Eastern Columbia. Esa es la que están viendo. Sí, sí. Bueno, usted tiene ahorita puesta la live o algo. O sea, no la primera. Lo que estamos viendo es PowerPoint. Pero no. ¿Me entiende? La aplicación como tal. La aplicación. Y entonces, ¿qué hago ahí? Porque yo acabo de decir que haga el pantalla completa. Ajá. No solamente pantalla completa, sino el display completo de presentación. Interesante. Se le iría para otro de estos de al lado. Porque si estamos viendo es la... Ahora debería ver. Para eso es compartir la pantalla en lugar de la aplicación. Vamos a ver. ¿Quién eres con ese acento merideño tan bonito? No lo reconoce. ¿Qué te diste, Eber? Ah, y como de... Ah, mira, Eber. Imagínate. El descomparto pantalla, entonces. Guau. Un montón de gente aquí hoy. Entonces, es compartir... Será Whiteboard, no, ¿verdad? No. No, tiene que ser el... Ay, estos físicos de altas energías que son creativos. Y quien inventó una vaina que todo el mundo use, sino ellos. Mire, que lo estaba haciendo y Google me cerró la... Tuve que búscame mi vida. Porque me cerraron la moda de hacerlo como hacíamos antes. A ver. ¿Y dónde está eso, Eber? ¿Dónde comparto pantalla? Porque aquí hay unas cosas que dicen screen. Sí. Sí, screen. Exacto. Entonces, screen. Vaya, ya, ya, ya pudiera ser. Y la monto ahí. Ya vemos todo el... Perfecto, perfecto, perfecto. Ya le damos play. Ahí deben estar viendo... PowerPoint application. Ahí deben estar viendo. Sí, ahora sí. Ahora sí es pasada completa. Bueno, nada. Cuando quieran. Yo sí, yo cierro el micrófono de aquí, de nada, de... En principio, muchísimas gracias, profe, por estar allí. Sé que lo hemos puesto a correr, así que... No, 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 para mí es un placer y esto estaba armado y además chévere. Entonces, se está grabando, igual lo pondremos después con calma en YouTube. Perfecto. Yo cierro mi micrófono, sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén. Primero que nada, gracias a Arturo por esta oportunidad de echarles el cuento de en qué ando. En este caso, son iniciativas de astropartículas. Ya Eber, que está escuchándonos, ya vio parte de esto. Esta es la actualización de este año, así que algo nuevo era. Lo primero que estoy planteando es que es un trabajo colectivo, es un trabajo de un montón de estudiantes y de Hernán Azorey, que es un gran, gran amigo, que fue el que inició todas las astropartículas acá en Colombia. Es el verdadero profesional del área. Yo tengo que aprender muy rápido y siempre ando detrás del pocoteco. O sea, los demás son estudiantes de pregrado, de maestría y de doctorado. Un poco esta es la agenda. Vamos a hablar un poco de astropartículas y de cascadas rápidamente. Luego, una de las iniciativas que tiene más fuerza en América Latina es una referencia, que es el Latin American Giant Observatory, el proyecto Lago. La referencia fundamentalmente la tiene porque hemos armado el modelo de negocio, el modelo de poder adquirir un detector que sea alcanzable por las instituciones, por la mayor parte de las instituciones. Entonces, bueno, seguimos con Aerodosis, que es una iniciativa para utilizar rayos cósmicos y ver cuál es la dosis que tienen las tripulaciones en vuelos transoceánicos. Luego, un telescopio de muones con el cual estamos haciendo vulcanología, así que estamos haciendo muografía de volcanes acá en Colombia. Seguidamente, ¿qué es lo que estamos haciendo en el Observatorio Piedero Yé? Finalizamos con un racimo, y ustedes se preguntarán qué hace una red ambiental ciudadana de monitoreo en una iniciativa de astropartículas y de ahora le he hecho el cuento. Y finalmente, una propuesta de astropartículas para la paz que tiene mucho sentido en los actuales momentos en Colombia. Realmente, todo este cuento es, efectivamente, cómo se desarrollan capacidades. Yo llegué acá a Colombia hace 10 años, y desde entonces lo que estoy es tratando de generar esas capacidades para desarrollar un grupo de astropartículas, y ya más o menos lo tenemos creciendo. Lo único que depende de mí, entonces no está consolidado. Entonces empezamos con las astropartículas, hace unos años, cumplió 100 años la observación de astropartículas. La primera detección fue de Víctor Hess, y fue compartida con un astrónomo italiano que se llama Pagassini. Pagassini además lo vio debajo del mar y Hess lo vio en la atmósfera, en globos estratosféricos como lo tiene él. La idea con las astropartículas es que provienen de eventos cataclísmicos, y dependiendo de la energía puede hacerse astronomía o no. ¿Por qué? Porque si son partículas que pueden provenir de un determinado evento y tienen energías menores a 10 electronvoltios, que es lo que está abajo, pues sencillamente no podemos ubicarla de dónde viene, porque los campos magnéticos de las galaxias me distorsionan esa llegada. En cambio, aquellas partículas que tienen más energía que esa, efectivamente pueden atravesar sin sentir mucho los campos magnéticos galácticos y llegan a la Tierra y puedo hacer astronomía, es decir, puedo ubicar la posición de la fuente. Sin embargo, hay ciertas restricciones que tienen que ver con el origen de estas partículas, porque las partículas extragalácticas se vienen frenadas por su interacción con el fondo cósmico de radiación. La transparencia que uno siempre muestra es esta, en donde la energía de las partículas, es decir, el flujo de las partículas, viene como una ley de potencias de la energía. Eso me da a mí la posibilidad de hacer esta gráfica, que también la van a ver, o esta que es más bonita, que tiene que ver con el origen de las partículas. En este momento, partículas que tengan 10 a la 10 gigaelectrón voltios, menos de 10 a la 10 gigaelectrón voltios, están consideradas que vienen de dentro de la galaxia. Partículas que tengan del orden de centenas de gigaelectrón voltios, vienen de efecto solar, vienen de dentro del sistema solar, y se consideran de baja energía. Aquí están un poco indicados los observatorios que están haciendo este tipo de mediciones. De a la primera, esto que se llama la primera rodilla, que está por acá, a la segunda rodilla que está por acá, de aquí, antes de esta energía, que es más o menos la energía que tenía el tebatrón, que es 10 a la 6 gigaelectrón voltios, mayoritariamente son detecciones directas, vale decir, son detecciones de satélites. Y luego, a partir de ahí, es decir, cuando tienes más energía, ¿por qué? Porque son de ocurrencias mucho menores, y al tener ocurrencias mucho menores, es muy peludo, es muy difícil que los satélites lo detecten. Entonces, la mayor parte de estas detecciones son de observatorios en Tierra, que no miden directamente la radiación cósmica, sino miden el efecto de la radiación cósmica en su paso por la atmósfera terrestre. Finalmente, de origen extragaláctico, corresponden a rayos cósmicos que tengan de ese orden mayores de 10 a la 10 gigaelectrón voltios. ¿Cuáles son las preguntas claves que tienen acá? Efectivamente, uno, ¿cuál es la composición de esos rayos cósmicos en algunos rangos de energía? ¿Cuál es la causa? Otra de las preguntas es, ¿cuál es la causa que acá, al final de la gráfica, las pendientes sean mucho mayores? ¿Cómo es esa transición de partículas que van de origen galáctico a origen extragaláctico? No se tiene mucha idea de eso. Y, ¿cuál es el origen de esos rayos cósmicos de ultraalta energía? Eso no se sabe totalmente. Esto es lo que les decía, las medidas directas son en satélite, y las medidas indirectas son en observatorio. Y eso tiene que ver con la frecuencia con la cual yo tengo esos eventos. O sea, si tengo eventos de 10 a la 9 electros voltios, es una cosa razonable. Tengo mil partículas por segundo por metro cuadrado, pero cuando subo a 10 a la 15 ya empiezo a tener una partícula por año, y cuando estoy montado en 10 a la 20 tengo una partícula por siglo por kilómetro cuadrado. Entonces, estos observatorios que miden energías muy altas necesitan un área de detección realmente elevada. Lo otro que estoy mostrando acá es cuál es la dirección, cuál es la energía típica del LHC. Por lo tanto, los rayos cósmicos que están en esta zona superan con creces esa energía típica y estarían en una región en donde pudiéramos ver algo más allá del modelo estándar. ¿Qué son las cascadas o las duchas que tenemos en la Tierra? Pues efectivamente ese desastre, que es exactamente lo mismo que tiene la gente del ser de física de partículas. Hay una partícula que interactúa y esa interacción ahora con la atmósfera terrestre genera ese montón de otras partículas que las podemos discriminar en electrones por un lado, hipocitrones, fotones, genera las azulitas estas, los muones que tienen una direccionalidad un poquito mayor, y los neutrones que también es un poquito desastroso el flujo de esa cascada. ¿Cuáles son los canales que generan estas partículas? Bueno, esas partículas se generan por varios canales. Bueno, antes que eso, efectivamente yo puedo parametrizar la cascada en términos de cuál es la profundidad atmosférica, vale decir, la cantidad de masa que atraviesan esas partículas en su recorrido hacia la subvertida terrestre. Segundo, ¿cuál es el primer punto de interacción? El tercero es el máximo número de partículas que es proporcional a la energía del primario, y con eso empezamos a hacer un poquito de disección de qué es lo que nos está cayendo. Y luego, ¿cuál es el máximo de penetración que yo puedo tener? Que depende, como en este momento sabemos, como el logaritmo neperiano de la energía del primario. Y estos son los canales, canales electromagnéticos, el canal muónico y el canal hadrónico, que representan la producción de todas esas partículas que nos caen. Y este es un poco la caracterización de estas duchas, de estas cascadas. Estos son cascadas electromagnéticas. Estos son cascadas generadas mayoritariamente por muones, que son los verdes. Y esto es un núcleo de un átomo de hierro que genera esta inmensa cascada. ¿Cómo se detectan estas partículas? Pues sencillamente hay dos técnicas. Una, que es lo que se llama la técnica de la partícula única. Lo único que uno hace ahí es medir el nivel de base de las partículas cuando llegan. Entonces, sí, efectivamente te cambia esa línea base, algo pasó y es lo más que tú puedes decir. Luego está que tú puedas sincronizar varios de estos detectores de tal manera de poder orientar, saber cuál es la diferencia en tiempo de llegada entre un detector y otro, y con lo cual tú puedes sincronizarlo y mirar y poder correlacionar un poco la dirección de dónde te cayó. Entonces, efectivamente son dos técnicas que se complementan, y tú aquí sigues pudiendo medir la variación de línea base. La primera de las colaboraciones, la primera en las cuales participamos, es el Observatorio Gigante de América Latina. Esa cosa es la colaboración de un montón de observatorios, un montón de países, son ocho países de América Latina y el noveno es España. Actualmente somos casi un centenar de instituciones, y somos casi 30, cada vez actualizada, de diez países de América Latina. Y realmente de aquí lo que es rescatable, mayoritariamente estudiamos fenómenos de clima espacial, y lo que se puede rescatar acá es efectivamente que nosotros entrenamos a los nuevos pines que van a formar parte no solamente de la comunidad de astropartículas en otras colaboraciones, como pudiera ser Oye, o pudiera ser KM3, o pudiera ser Antares, o pudiera ser Ice Cube, sino también colaboraciones que tengan que ver con física de altas energías directamente en nuestros partículas. Esta es un poco la lista de cuáles son los observatorios que tenemos, y como pueden ver, es efectivamente el observatorio más extendido. Vamos desde mitad México hasta el último que se instaló y está en operativo en la Antártida, que efectivamente es un reto. Lo otro es eso, somos una red que no está descentralizada, eso tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que operamos con el presupuesto distribuido, es decir, cada quien, como en los cines de Pueblo lleva su silla, cada quien trae su detector y lo financia. Eso te genera un problema de gestión, porque en las grandes colaboraciones los repositorios de datos están centralizados. Acá no, acá los compartimos y eso hace otro poco de cosas interesantes. Luego lo otro es que barremos una cantidad, casi todas las áreas de rigidez magnética que se tengan. Eso en astropartículas es bien importante, porque la rigidez magnética te filtra el flujo de primarios, es decir, hay algunos primarios que te llegan encima de donde tú tendrías que verlo, pero no te pasan ahí porque vienen medio inclinados. Es decir, hay una desviación por parte del campo geomagnético que te atrapa una cantidad de primarios y no te llegan al suelo, o te vienen con contribución de otro sitio. Entonces, eso hace como más complejo el que tú no puedes, el que tú tengas que calibrar los distintos detectores en distintos sitios. Estos son los programas que manejamos, el de Extremo Universo, que son mayoritariamente los bolivianos, porque tienen la instalación tradicional de Chacaltaya, y en Chacaltaya está a 5.700 metros, y ahí podemos medir rayos, es decir, fulguraciones de GRB, erupciones gamma. Tenemos también lo más fuerte que es clima espacial, y eso lo podemos medir a cualquier altura. Y luego está la parte de software, tanto el display y la preservación de datos, como, y luego rematas en las universidades, o sea, cómo desarrollamos dentro de las universidades esos skills, esas experiencias de física de partículas y análisis de datos, decaimiento al mundo. Son experiencias, son experimentos que se montan dentro de las universidades, con lo cual los profesores de las universidades pueden decir que vienen al lago a fortalecer las experiencias de sus departamentos o escuelas, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué no me pasa? Esto es el modelo de detector, es un detector de bajo costo, en donde la mayor parte, si no todas las piezas, son de, casi las puedes conseguir en ferretería. Es un tanque estándar, la electrónica es bastante estándar, y la hacemos en colaboración, y lo único que no es estándar es el fototubo. Entonces, eso hace que, así, en términos groseros, son 7.500 dólares que lo puede financiar prácticamente muchas de las universidades que tenemos como socia. Uno de los problemas que tenemos, y lo convertimos en una ventaja, es tener distribuido el repositorio de datos. Eso significa que cada detector Cherenkov tiene asociado un repositorio de datos, y ahí se comparten los datos. Eso ha significado algunos desarrollos locales, pero en este momento tenemos una infraestructura razonable de acceso a los datos. De hecho, es uno de los pocos repositorios en América Latina, que es un repositorio abierto de datos, que está recogido por otras instituciones. Lo primero que hemos hecho en cuanto a logros científicos fue detectar algunos candidatos a gamma-ray worst. Eso lo hicimos ya hace unos años, en el 2015. Ahí aparece la referencia. Y es sencillamente porque la infraestructura en Chacaltaya es inusualmente buena de toda la vida. Ahí nació la física de partículas en América Latina, con látex, y ahora sigue operativo por encima de todo. Sin embargo, el proyecto o el área de trabajo más activa por la facilidad que ofrece es la relación entre el Sol y la Tierra, en eso que llaman ahora clima espacial. Entonces, la importancia del clima espacial es grande porque puede afectar muchos de los desarrollos tecnológicos que nosotros hemos hecho en estos años. Entonces, la idea del programa de clima espacial es ver cómo hacemos un seguimiento a la modulación de los rayos cósmicos a partir de variaciones del campo geomagnético que a su vez son afectadas por la actividad solar. O sea, la actividad solar afecta el campo geomagnético y esto deflecta los rayos cósmicos y genera unas partículas secundarias que son convertidas en señales. Y entonces, ¿cómo echamos para atrás? ¿Cómo a partir de esas señales moduladas sabemos el efecto de la actividad solar? Ahora, esa situación la hemos hecho acá. ¿Cómo transformar actividad solar en variación de señales en el detector? Esto es un poco la cadena de simulación que hemos hecho. Hicimos una contribución en la definición de una nueva rigidez de corte magnética. Eso no es otra cosa que ver cómo se filtran los primarios, es decir, las partículas que inciden a ciento y pico kilómetros en la atmósfera, cómo se filtran, cuáles te llegan de esas que inciden allá arriba y a partir de ahí se genera la ducha, la cascada y luego cómo funciona el detector. Fíjense, este es el cambio de rigidez de corte, que son los límites en los cuales tú deflectas la partícula y no te llega. Y aquí puedes ver esos cambios, es decir, una partícula que viene con una deflexión pequeñita, te cae, en vez de caerte encima de Bucaramanga, te va a tener a la Filipina o Australia. Y estos son efectivamente las variaciones de la rigidez de corte que cambian de ubicación geográfica, es decir, de latitud y longitud. Entonces, esto que estamos ahora estudiando es esto, cómo a partir de las erupciones de masa coronal que son rastreadas por una plétora de satélites, yo veo cómo me afectan los rayos cósmicos por variaciones del campo geomagnético, porque el plasma eyectado, además de partículas, tiene, porque son corrientes, tiene un campo magnético que viaja con ellos. Esta es un poco la lista de satélites que tengo a la disposición y que están empezando a radiar cosas. Aquí es un poco la descripción de, a partir del viento solar, de esa erupción de masa coronal, te van cambiando las líneas de flujo magnético del campo geomagnético y se pueden dar esto que se llama reconexiones. Y estas reconexiones lo que hacen es devolver que el montón de partículas de las cuales tú estabas protegido te las devuelve y eso es lo que genera las auroras boreales y australes. Aquí está un poco también descrito, cuando hay la eyección de masa coronal, estos rayos cósmicos que estaban llenando el espacio se borran y tenemos este decrecimiento, Forbush, que es como se llama, el primero que lo determinó. Y aquí puedes ver una gráfica de los monitores de neutrones, que son las grises, que son los equipos profesionales que hacen el rastreo del clima espacial, y nuestro detector, Sherekkov de agua de bajo costo, que también reacciona ante las variaciones de flujo. Aquí está otra de las gráficas, estos son de los detectores de verdad de neutrones, esto que está acá en rojo son nuestro detector de bajo costo, y esto que está acá en rosado son los scalers de Oye, es decir, Oye también detecta estas variaciones de flujo a lo largo del tiempo, porque fíjate que esto es del 8 de marzo del 2012. Con nuestros detectores, esto es la gráfica que les mostré antes, somos capaces de discriminar cuál es la componente, es decir, cuál es la energía depositada por electrones y positrones, cuál es la energía depositada por muones, y cuál es la energía depositada por adrones, es decir, podemos hacer con ese detector de bajo costo bastante física. Y parte de lo que hemos ido desarrollando es un sistema de simulación, esto es una simulación de, acá los bris vuelven a ser los detectores de neutrones, es decir, son mediciones, sin embargo, lo que está en verde acá, son el flujo total simulado con un sistema que hicimos que concatena tres herramientas estándares. Esas tres herramientas son, por un lado, una cosa que se llama Magneto Cósmico, que es un programa para estudiar clima espacial o la evolución de los rayos cósmicos y cómo se deflectan por los campos magnéticos, dependiendo de dónde lo ponga. está escrito, es un script de Jan Ford, está escrito en Jan Ford, pero está ubicado ahí. Eso lo pegamos con Corsica, que es la otra herramienta para el desarrollo de cascada y nos puede, con la información de los campos magnéticos, nos puede dar esta información de, podemos asociar las variaciones, la modulación del flujo en el suelo con los cambios en el campo magnético. Ese es el sistema que hemos desarrollado, que salió, lo tenemos publicado el año pasado, es bastante eficiente y nos permite ahora para cada uno de los detectores lagos poder hacer simulaciones del flujo de partículas que ellos tuvieran que estar recibiendo. El programa es el clima espacial, entonces trancó, perfecto. Estamos aquí. Ok. Eso ya. El programa de clima espacial tiene ahora otra variante. Con esto, hasta ahora le mostré física básica pura y dura. Es decir, parte de lo que uno tiene que aprender es que la física básica tiene, si uno le busca la vuelta, unas interesantes aplicaciones de verdad. Sin abandonar esas destrezas en física básica, tú puedes hacer cosas que tengan impacto social, que es lo que todo el mundo quiere ahora. Entonces, una de las cosas que se nos ocurrió en el camino fue calcular con este programa que le acabó con este sistema, porque son varios programas concatenados y con algunas mejoras que le hemos hecho. ¿Cuál era el flujo de partículas a distintas alturas? Y encontramos esto. Encontramos que al nivel del mar tiene dos órdenes de magnitud a lo que recibe una tripulación en vuelos comerciales. Y eso, además, con una complicación adicional, que los vuelos comerciales pasan por distintas regiones de rigidez magnética, es decir, distintas regiones de intensidad del campo geomagnético. Por lo tanto, van a tener, uno de los problemas es que estamos recibiendo un flujo de partículas significativamente mayor al cual estamos adaptados, porque nosotros vivimos desde el nivel del mar hasta los páramos andinos, es decir, tenemos el doble, un poquito más, de 3.000 partículas a 78.000 partículas, hay una diferencia sustancial y eso es importante. Entonces, nosotros no estamos adaptados para estar volando, en principio. Igual que no estamos adaptados para estar en estaciones espaciales, igual que no estamos adaptados para ser una colonia ni en Marte ni en la Luna. Entonces, eso, cómo afecta la salud y es algo que estamos a nosotros ahora envueltos. Y la idea es el mismo cuento de la vez pasada, solo que ahora, en vez de tener, que el detector, el pedazo de la cadena de simulación, el detector al final en la piel de uno, o peor, el hígado, o peor, los riñones, o el cerebro. Entonces, ese daño que reciben los tejidos es como lo pasamos de daño de actividad solar a la variación del flujo sobre una aeronave. y montamos el cálculo y nos sorprendió que cuando hacemos una, esta, esta diferencia entre cuál es la cantidad de partículas que recibimos en una ruta aérea, le restamos las que recibimos a la misma altura sobre Bucaramanga y hacemos la diferencia porcentual, nos encontramos con 400% más de neutrones en el vuelo Johannesburg-Sidney o otros 400 en el vuelo Nueva York-Tokio. Y peor, los protones. Entonces, tengo una cantidad de protones y neutrones que están siendo, están impactando a las tripulaciones que cubren estos vuelos. Pero peor es que la, típicamente lo que hemos hecho hasta ahora en Chernobyl o Hiroshima y Nagasaki es el daño de partículas de baja energía, es decir, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, el daño viene de partículas que tienen energía del orden de MERS, la diferencia es que son muchas, ¿no? Vamos a estar claro. Estas son poquitas pero sustanciosas. Y en el caso de lo que estamos, lo que nos ocupa, esas partículas de rayos cósmicos superan con creces MERS, típicamente son gigaelectrónvoltios y no megaelectrónvoltios. Por lo tanto, muchas de las cosas de la información que tenemos respecto al daño celular se basa en energías bajas. y los daños celulares se miden en el impacto de esas partículas, protones y neutrones, con el ADN directamente o con partículas de agua que están mediadas y se genera un radical libre y ese radical le tumba uno de los hidrógenos y ese radical libre interactúa con el ADN. Pero ninguno de esos daños está contabilizado uno que nosotros sabemos que ocurre que es que se generan fotones chérencos. Es decir, las partículas cargadas que nos atraviesan y que atraviesan el plasma sanguíneo generan un fotón chérenco. La lucecita esa azul linda y bella que vemos en la foto de los reactores nucleares. Esas las generamos en nuestro hígado, en nuestro páncreas, en cada uno de esos órganos. ¿Por qué? Porque tenemos agua y al tener agua lo... Entonces, parte de lo que hemos hecho es cuantificar y si miran acá, este es un número significativo de fotones chérencos que vienen en las distintas rutas y la banda... Los fotones chérencos radian en ultravioleta y el ultravioleta es genotóxico cuando es B y es germicida, es decir, daña, mata, cuando es en la banda C. Entonces, lo que estamos ahora viendo, ¿cuál es la radiación chérenco que acumulan los pilotos y ver si esas tripulaciones tienen una limitación en términos de vida útil? También hicimos estos mismos cálculos por otro de los esquemas, ya no el nuestro, sino uno que es de la aviación comercial que se llama CARIS-7A y encontramos también que para las mismas rutas que habíamos analizado hay una cantidad importante de... Esto ya es dosis, o sea, dosis equivalente depositada. Esto ya es energía. Entonces, hay daño estándares tipo Chernobyl y Hiroshima y Nagasaki, además de la parte de fotones chérenco. En esta búsqueda, pues, nos unimos a esta gente de Safecast que ellos diseñaron un detector Geiger portátil muy chévere con el cual pudieron dárselo a la gente, de hecho, que la gente lo construyera durante el desastre de Fukushima. Ellos crearon una iniciativa de ciencia ciudadana en donde los ciudadanos construían estos detectores y podían tomar decisiones dependiendo del nivel de radiación que ellos pudieran. Entonces, con ello localizamos y hemos hecho varios estos detectores y estas curvas que ven acá fueron las curvas que medimos en un vuelo Munchen, o sea, Munich-Newark y luego Newark-Colombia y efectivamente hay una radiación importante y eso lo sabíamos, lo único que ahora estamos en capacidad de poder decir, de discriminar esa radiación con las simulaciones que nosotros tenemos. Entonces, les he mostrado primero el programa de clima espacial del lago eso nos llevó a ver cómo aplicábamos esa herramienta que calcula el flujo con mucho detalle tomando en cuenta las deviaciones geomagnéticas y a partir de ahí pudimos establecer estas rutas de los aviones cuál es la cantidad de radiación que están recibiendo. Y el próximo paso que se nos ocurrió es que si sabemos nosotros esa simulación con tanto detalle porque no montamos eso para hacer muografía y eso es lo que seguimos empezamos a ver a qué sirve la muografía que es hacer radiografía pero con muones entonces aquí está una un esquema de las últimas aplicaciones de la muografía dependiendo de la escala utiliza muografía tipo radiografía o utiliza muografía por dispensión esto es por transporte donde el muón atraviesa una estructura y tú lo que haces es que calculas cuál es la absorción de esa estructura a los muones igual que la radiografía y en el caso de la muografía por dispersión lo que haces aquí es ver dependiendo tú tienes un centro un objetivo un target que te dispersa los muones y a partir de esa dispersión puedes calcular la forma puedes inferir la forma de ese objeto que te ha dispersado el resto donde hemos trabajado es en la muografía por transporte la muografía de transporte es decir la radiografía de muones y allí hicimos lo estándar que es ver cómo la aplicamos a volcanes entonces lo primero que se nos fregó es que los volcanes en Colombia están solapados están rodeados por otras estructuras geológicas y entonces no podemos medir únicamente la absorción de muones en una estructura o tenemos que buscarle la vuelta buscar huequitos en donde se y eso fue lo que hicimos cogimos 12 volcanes y en todo Colombia y veímos cuál era susceptible a ser analizado por esta técnica y nos dio uno al menos cosa que nos pusimos muy contentos y es el volcán Machín que está por acá en el en el centro del país y empezamos a trabajar a diseñar un telescopio el Machín es un volcán muy particular es este que está acá es muy bonito porque la 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 parte de arriba del cono cuando uso hizo erupción hace muchos cientos de años se voló completa y quedó como un plató quedó como una meseta aquí y esto es el tapón del volcán esto es chévere porque al sitio tiene todas las condiciones desde telefonía celular agua luz cosa que nos ahorra mucho el problema del campo pero luego dándole vuelta nos dimos cuenta que México tenía un volcán parecido que se llamó Chichonal o Chichón y en 1982 hizo erupción y quedó así hizo el desastre más grande que ha habido en la historia reciente de la vulcanología o de los fenómenos estos en México por lo cual este se parece a este y eso nos asusta aún más por el tipo de riesgo que tiene el volcán Machín en este momento la homografía es eso es utilizar los muones que vienen de los rayos cósmicos que eso lo sabemos estudiar atraviesan una estructura geológica y tú los detectas con una cosa que es un odoscopio que son dos paneles con centelladores estándar de física de altas energías y un detector shareco porque de eso también sabemos entonces el detector shareco lo que está haciendo es que filtra los muones que vienen de atrás para adelante que vienen acá a contramano pero también sirve de calorímetro para yo identificar la energía por un método alternativo a la incidencia al tiempo de vuelo entre las dos placas entonces esto es algo en que estamos trabajando ya lo tenemos montado está en calibración en commissioning que es como como se le dice de manera elegante y eso está caminando en esa dirección esto es el volcán de marxín hicimos un estudio muy detallado de cuáles eran los pedacitos que hacían que alrededor no hubiera montaña y encontramos cuatro puntos desde los cuales se puede hacer observaciones y ahora utilizamos aquel sistema de generación de flujo con mucho detalle para calcular el flujo que incide sobre el volcán y a partir de ahí hicimos cuál es la absorción que se presenta dentro del volcán este es parte de lo que hemos obtenido en simulaciones no hemos puesto todavía el telescopio ya ya lo vamos a hacer pero estamos en eso este es el telescopio así que va él tiene dos paneles centelladores y tiene un tanque un detector Scherenko que sirve de calorímetro que es otra vez el funcionamiento de los telescopios que se yo le hicimos todos los estudios mecánicos el viento que va a hacer cuáles son las oscilaciones ha sido un estudio bastante detallado y la electrónica también es desarrollada por nosotros que son barras centelladoras y termina en fotomultiplicadores de silicio y las simulaciones con Jan Ford del sistema han sido totalmente detalladas desde la barra centelladora las medidas el estudio de este telescopio hemos aprendido muchísimo en términos de técnicas de detectores las simulaciones que se yo y llegamos a cuál es el tiempo que necesitamos para exponer a nuestro telescopio ahí y son eso está en el orden de tres meses para llegar a eso a partir de ahí nos hicimos la pregunta que si podíamos hacer una cosa de esta más chiquita y generamos otro proyecto que es el diseño de un odoscopio portátil con toda la electrónica para ver si pudiera ser utilizado en otras estructuras y eso también lo tenemos ahí entonces hasta ahora han sido todos aquellos desarrollos in house que hemos hecho y ahora colaboramos con el observatorio Piero Ye el observatorio Piero Ye es el observatorio más grande del mundo son 3.000 kilómetros cuadrados de detección son 1.600 tanques sherenkov más 4 más 6 telescopios de fluorescencia que permiten detectar estos son los telescopios de fluorescencia que están puestos a 70 kilómetros uno del otro este es el telescopio de fluorescencia y los detectores de superficie son esos tanques sherenkov de los cuales ahora ellos son quienes nos enseñaron a nosotros cómo se arma esos tanques sherenkov aquí ven otra foto cada tanque sherenkov cada detector sherenkov está a kilómetro y medio de longitud entre una y otra nos tuvimos mucha suerte porque los desarrollos los 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 descubrimientos científicos más importantes de Oye lo hicieron cuando estábamos ahí nosotros no participamos en los descubrimientos como tales pero sí como colaboración todas las discusiones y toda la discusión científica fue muy muy enriquecedora los dos descubrimientos son uno que los rayos cósmicos extra los rayos cósmicos de ultra alta energía son extra galácticos y vienen de una región muy particular del cielo eso fue la razón por la cual se creó Oye pero solamente ahora es que tenemos certeza de eso la segunda cosa importante y fue de vainita que que se coló ahí Oye fue participar en esa persecución de Aquilonova en agosto de 1900 del 2017 nosotros nos tocó ver si detectamos neutrinos escasamente teníamos como un año con un programa de detección de neutrinos con con la con la instrumentación de Oye que no es trivial y ya lo teníamos en operación y por eso pudimos participar acá no detectamos ningún neutrino como corresponde a la igual que estuvo Ice en esa persecución y tampoco detectó y finalmente lo otro importante es que ahora tenemos un misterio que hay un 33% más de muones detectados que lo que nos dice en la simulación y lo que pasa es que la simulación con el cual nosotros esa esa que le mostré de Córsica en la vez pasada ella utiliza información para secciones eficaces que sacan del CERT y parte de la información y extrapolación de esas secciones eficaces viene de bajas energías es decir no está no sabemos que pasa a 10 a la 20 electronvoltios y eso eso es parte de lo que ahora estamos tratando de ver entonces pudiera ser que esa expectativa de tener física más allá del modelo estándar sea la responsable de ese 33% más de detección que estamos mirando en los muones estas son la región en donde la provienen los rayos cósmicos de ultra alta energía en un rastreo de toda la historia de Oye y esta es un poco la técnica que se está utilizando para detectar neutrinos en Oye se ven cascadas muy jóvenes y muy horizontales porque provienen de neutrinos que atraviesan la tierra y generan la cascada pegadito a nuestro detector o que atraviesan la cordillera de los Andes y generan esas cascadas estas cascadas regulares no generan neutrinos no los podemos detectar porque ya el decaimiento es muy grande también es contaminado con mucho mi cascada extensa no logro saber que vienen de un primario que es un neutrino pero mis cascadas horizontales si logro saber que vienen de un primario que es un neutrino donde estamos en en la colaboración Oye estamos en la parte de cosmo geofísica que es lo que hace digamos investigación sobre clima espacial clima terrestre asociado con clima espacial es decir como sabíamos muy poco de astropartículas cuando ingresamos a la colaboración nos buscamos un sitio fuera un huequito donde pudiéramos efectivamente hacer contribuciones y las hicimos y una de las cosas más locas que hemos hecho es ver si estos siete termómetros que tienen los detectores para medir temperatura de las distintas componentes pudieran medir temperatura ambiente pero más que eso si pudieran medir además de medir la temperatura ambiente pudieran ser calibrados con termómetros de verdad es decir con termómetros que miden temperatura ambiente que están en las estaciones donde están los telescopios de fluorescencia ahí hay estaciones meteorológicas profesionales y lo que hicimos fue forzar con algoritmos de Machine Learning a que estos termómetros pudieran seguir la temperatura y entender cómo se cambiaba ese patrón con el tiempo y cómo se cambia con la distancia y es un problema interesante porque es un problema que no está resuelto que es el problema de calibrar a través de Machine Learning los sistemas de bajo costo entonces eso es otra otra de las cosas que hicimos con el mismo cuento de Machine Learning fue medir ah bueno dicho sea de paso hay 20 años de evolución de temperatura y presión en Oye porque eso lo necesitamos para calibrar las cascadas de partículas y eso significa que podemos ahora hacer estudios de largo alcance de cambio climático en la Pampa Argentina entonces son cosas que a pesar de no estar centradas en la física de partículas tienen importancia porque podemos hacer cosas luego lo otro que hemos hecho es con medir la densidad electrónica en la ionósfera en la tropósfera realmente a partir de señales de GPS cada uno de nuestros detectores en superficie tiene un GPS pero un GPS muy barato que mide una sola frecuencia y los satélites envían un par de frecuencias entonces a partir de ese par de frecuencias y tener GPS de alta calidad que los tenemos en los en las en las estaciones de los telescopios de fluorescencia podemos estimar cuál es la dispersión cuál es la disipación de energía a lo largo de la de la ionósfera y con eso poder estimar su ancho también lo hicimos y quedó chévere lo más reciente que estamos montados es mirar estos fenómenos eléctricos en la en la atmósfera en particular estos monstruos que se llaman elves que son descargas eléctricas de abajo hacia arriba de muy alta dimension y lo que pasó acá es que esta es la traza que en uno de estos telescopios de fluorescencia deja una cascada una traza bonita pero empezamos a tener estas trazas que parecieran una una sonrisa smiling face y a partir de mirar que es lo que estábamos mirando en smiling face y nos dimos cuenta que lo que estábamos mirando son estas descargas que ocurren además muy lejos ocurren en Uruguay y las miramos desde casi casi Santiago de Chile ese es el tipo de cosas que ahora estamos estudiando en cosmogéofísica en Oye y a partir de ahí se nos ocurrió que por qué si esa radiación que estábamos recibiendo cósmica los muones pudiera utilizarse para otra cosa y nos encontramos con esto donde tú puedes asociar la radiación o sea resultados de las cascadas de rayos cósmicos puedes asociarlos con la humedad y este es un proyecto en colaboración de los Estados Unidos y el Reino Unido que la penetración de los muones en este caso que son los más penetrantes interactúa con la molécula de agua y la molécula de agua envía hacia afuera en particular el hidrógeno envía hacia afuera neutrones lentos pones un detector de neutrones lentos y asocias tu flujo de neutrones lentos generados por los rayos cósmicos con la humedad y te da al pelo o sea funciona de lo más chévere entonces se nos ocurrió que por qué no buscar un problema que hay en Colombia que son minas antipersonales o sea las minas antipersonales radian algo cuando miran las minas antipersonales ahora se volvió a trancar un momentico se estaba creando el suspenso jeje no me hace caso ah que haga ok si entonces te das cuenta que esto es impresionante que el número de muertos o sea de víctimas en Colombia solamente superado por afganistán por motivos de minas antipersonales entonces algo puede pasar ahí y nos dedicamos a ver qué le pasaba y aquellas palabras que dijo Schwarzenegger que si sangra puede morir eso es parte de lo que estamos haciendo o sea si radian las minas antipersonales las podemos detectar y las minas antipersonales es esto que está acá fíjense que son unas baterías estándar o una inyectadora que es donde está el percutor y está hecha fundamentalmente de nitrato nitrato de amonio y dice entonces nos organizamos full full jam 4 como podemos hacer las cosas y en este momento estamos desarrollando una tesis que comienza a dar su fruto o sea las minas antipersonales si radian radian poquito pero si radian y parte de lo que estamos haciendo ahora es ver si estos detectores de explosivos que son estándares que es una una fuente de neutrones que impacta al nitrato de amonio y el nitrato de amonio saca este piquito como lo ven acá que es este mismo que está acá que es el del nitrógeno entonces si radia estamos viendo ahora como como hacemos para acotar detectar con mucha mayor precisión esa radiación que si estamos viendo y ya para casi terminar parte de lo que hemos utilizado de estos astropartículas es darle ciencia de datos a los estudiantes de primer nivel que ingresan al curso de física esto es en el 2014 arrancamos este curso y aquí les enseñamos a programar en python a el plot algunas técnicas de data analysis y luego los tipos descubrieron esta curvita que ya ustedes vieron que son los descrecimientos fórmulas que son cómo varía el flujo modulado por el campo geomagnético cuando hay inyecciones de masa coronal entonces esto lo publicamos en una cosa del año pasado donde cuál fue la experiencia que hicimos en esa cosa y participamos en las masterclass como le consta a Arturo participamos también en esa en esos días internacionales de rayos cósmicos y estamos pendientes de eso y ya para finalizar que les prometí que hacen las las estaciones meteorológicas con astropartículas bueno resulta que las estaciones meteorológicas hacían esto en donde tú puedes ver acá esta cosa que está acá que es el wattensereco detector esta era la estación meteorológica que tenía que tener nuestros detectores de partículas y la independizamos es decir le quitamos al wattensereco detector le hicimos independiente que es esta que está acá y hicimos un proyecto de ciencia ciudadana en ocho o siete escuelas acá en la plaza en el área metropolitana de Bucaramanga otra vez como éramos amigos de la gente de Seisca por lo otro ellos tenían un modelo de estación meteorológica nos los copiamos y lo que aprendimos en Moyé de estar sincronizando en aquel caso en Moyé eran termómetros con los patrones que eran termómetros aquí lo hacemos con los detectores de partículas es decir tenemos detectores de material particulado en el ambiente que son de bajo costo pero hay unos detectores profesionales que son poquitos son cuatro o cinco que hay alrededor de la ciudad y nuestras estaciones están calibradas para que repiquen el comportamiento de los detectores profesionales eso lo que significa es que importamos la experiencia de Oye ahora a Racimo que es una red ciudadana red ambiental ciudadana de monitoreo y eso fue todo agradecido que no buscaba no encontraba el micrófono gracias muchísimas muchísimas gracias nada yo voy a dejar a ver si alguien tiene alguna pregunta me parece un buen uso de la palabra Racimo esta vez siempre la he asociado con algo medio feo pero creo que si me vienes una bomba de esta una bomba o las heborroides es lo otro feo también pero no a ver muchachos también tienen el chat porque a veces pasa que algunos no tienen micrófonos igual estamos aquí pendientes por el chat hola bueno yo soy Iskia no sé Arturo ya me conoce obviamente pero yo trabajé en el proyecto Lago en el detector Scherencock de la Simón y en esa época no teníamos nosotros pues no teníamos la electrónica de adquisición así que bueno eso fue una de los trabajos más difíciles pero y ahora que hay como integración con Raspberry o Arduino no sé tenía curiosidad por saber cómo cómo iba eso ahora fíjate ahí hay dos dos puntos uno ahí la electrónica estándar ha evolucionado nosotros nos nos copiamos de la electrónica de de Oye de hecho copiada significa que buscas allá y y te la trae y el y ahora ha evolucionado a una electrónica que tiene base en cómo se llama esto en no en Raspberry Pi sino en la otra electrónica de estas de 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 estantería entonces son electrónicas estándares que ha ido lo último que estamos haciendo es que la FPGA también va a ser que lo otro costoso va a ser de del dominio público no me acuerdo ahorita del nombre de la exacto la otra electrónica estándar es basada en red pitaya que es estándar también entonces eso ha ido evolucionando ya no es específica sin embargo nos queda todavía la la etapa de de la FPGA que ya podemos tenemos una una tesis de grado que está avanzando en hacer una FPGA del dominio público de open hardware que pueda sustituir con un costo mucho mayor ciento y pico dólares a una FPGA estándar tipo Nexus Nexus 2 y cosas de esas que son muy costosas alguna otra pregunta yo tenía una bueno tenía un montón pero había cuando en el aspecto una de las cosas que usted mencionaba que también me quedó es este estudio para estudiar digamos la radiación en organismos vivos especialmente los humanos que hablaba sobre sobre detección de la radiación que un humano recibe por ejemplo aquellos que están volando y obviamente astronautas y mi pregunta es más como una vez que esto se sepa por ejemplo ustedes tienen esa información ¿es posible compartirla aunque sea posible? pero quiero decir ¿alguien los va a escuchar? no sé si me entiendes es un lío es un lío porque bueno obviamente Europa si tiene comunidades importantes de organismos oficiales que están mirando la salud ocupacional de las tripulaciones pero es Europa disculpe pero se ve que lo interrumpa no hay que escribir eso no tiene nada y Asia no tiene nada y no les importa que yo creo que pudiera ser entonces obviamente lo que tenemos que hacer es con mucho más cuidado todos estos estudios ahora estamos tratando de armar un proyecto que fue esta semana que de parte era locura y tiene que rematar la semana que viene que tiene que ver con un pedazo experimental es decir hay un colega que es biólogo que es capaz de tener un irradiador de ultravioleta y ver como eso impacta a Echerichia coli para empezar por lo bajito entonces pero aquí la pregunta es que todo el conocimiento que tenemos vamos a poner más modesto la mayor parte del conocimiento que tenemos de los efectos de la radiación ionizante son a bajas energías y muy recientemente tenemos interés en ver los efectos de la radiación cósmica en el ADN en seres vivos hay una votación simpática con esto de los Cherenkov que ahora que estamos cumpliendo de 50 años que el bus Aldrin llegó a la superficie y fue el primero que dijo ay que lucecitas azules tan lindas y esas lucecitas azules tan lindas era el impacto de las partículas en el globo ocular y el fotón Cherenkov que se desarrollaba ahí tú lo detectabas eso también después viene corroborado por la gente de la estación espacial que tiene que dormir con tapaojos de plomo no sé si de plomo pero si de boro o una cosa así un poquito más fácil de transportar para no tener aquella que los deje dormir entonces porque lo que tienes ahí es un centelleo permanente disculpa que mientras hablábamos yo no hay que puse una pregunta en el chat pero creo que vamos en el mismo sentido dice los pilotos y tripulantes están constantemente en el aire tienen algún tipo de cuidado especial ya que están sometidos a esos rayos cósmicos digamos otra vez ellos trabajan ocho horas diarias es decir ellos trabajan ciento sesenta horas al mes arriba entonces olvídate ellos no están adaptados para eso de hecho hay una cantidad de estudios que comienzan a surgir de que ellos son una población de riesgo mucho mayor que la que trabaja en reactores nucleares pero otra vez aquí te vas a tener que pelear con avianca vas a tener que pelear con las aerolíneas sin hablar de Ryanair que no hace no invierte pero sí esto te queda grabado pero no importa no importa así queda ahí no pero sí tienes razón exacto hay un aspecto económico aquí que contrasta con la ciencia que aparte mucha gente empezará a decir que no es conclusiva y hasta que no te muera uno de eso pero fíjate que es un es un perro que se muere de la cola porque para hacer estudios epidemiológicos tú necesitas una población significativa y la población tendría que extender además de la población de tripulaciones tienes que llevarlo a los viajeros frecuentes que también tienen una dosis que no es como la de los viajeros la de los la de los tripulantes pero son el segundo nivel bueno y creo que muchos físicos mismos se podrían ofrecer bueno ahí vamos esa es parte de lo que estamos empezando lo que a mí más digamos de esta charla el único mensaje que tiene es que haciendo ciencia básica se te ocurren cosas de ciencia aplicada y puedes tratar de ver cómo impacta a problemas locales si no sale la vuelta esta de los de las minas antipersonales ese va a ser el mayor logro de mi vida voy a morir contento si 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 es valiente no sé si alguien más tiene una pregunta porque yo precisamente tengo quizás una última respecto a eso a veces se ponen tímidos porque yo o sea claro el estudio se entiende bastante inicial en el sentido de de ver esa radiación que se supone ahora ellas dan estamos hablando de las minas antipersonales una vez como imagina usted mejor dicho esa aplicación práctica es decir qué cosa va a sobrevolar el terreno depende del flujo depende del flujo esa es parte de lo que hay que acordar porque dependiendo del flujo o sea tú necesitas un tiempo de exposición que puede variar entre hora a meses entonces eso es parte de lo que estamos viendo y luego está si podemos pensar en un detectores muy simple pero muchos ok no 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 hacer un rover con una lámina de un metro cuadrado que vaya caminando por la selva porque no cabe no no puedes moverte por la selva con un rover de ese estilo pero como hacemos detectores que sean pedacitos y que puedan radiar ahí estoy pensando en internet de las cosas estoy pensando en ese tipo de detectores que tú puedas rociar dentro de la selva porque parte de esto es que están mimetizados en situaciones boscosas por eso sí precisamente porque la pregunta era si al final la idea es evitar que una persona vaya caminando con un detector en la mano claro ni por carajo aquí lo que está es o los plantos y recojo la radiación pero no voy a plantarlo con la gente ya no 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 alguien abría el micrófono con un dron sí bueno sí los mismos las mismas operaciones el dron tirándolo como usted dice esta cosa esta cosa tiene tiene más tiempo yo estoy pensando más en detectores pasivos que estén ahí que puedan radiarte para que no tengan que irlos a recoger ni a medir nada hola bueno con respecto a eso yo una vez vi una aplicación para celular no sé desarrollada no me acuerdo por quién ahora pero era algo como que detectaba con la pantalla o sea con la celda de la cámara del celular detectaba mohones o algo así claro 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 esa 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 la hay entonces ahí otra vez parte de lo que estamos viendo es cuál es el flujo y yo te le tengo que poner ahí qué tipo de detector no hay una hay una cantidad de detectores muy sofisticados para para mohones y para neutrones sobre todo porque lo que más sale de ahí son neutrones pero bueno otra vez obviamente el mensaje podemos hacer cosas con lo que sabemos hacer de física de alta energía e inclusive yo que soy una revista en área se me ocurre en vaina y se pueden hacer no sé si esto gracias profesor de nuevo porque usted también mencionó la análisis de datos gen4 y una serie de cosas que obviamente aquí las tocamos someramente pero con la intención de que a alguien le prenda la curiosidad y quiere indagar aún más las miradas antipersonales son full gen4 por ese pecho o sea meter un kilogramo de nitrato de amonio por ejemplo meter el diésel en el gen4 es una una titánica porque la molécula es fea es grande y grande y entonces tiene que meterla porcentualmente y además hay como 70 tipos de diésel entonces el nitrato de amonio es papaya pero el diésel fue la dificultad bueno para que diga que no le servía nada química orgánica el bachillerato de todos los contatos bueno ese es parte también del mensaje bueno profe si nadie me pregunta más nada muchísimas gracias de nuevo ha sido genial y queda grabado así que un abrazo y nada cualquier cosa griten bueno por luego por luego a todos muchísimas gracias muchachos y ya saben sigan viendo el classroom en google lleguen y más cosas chao chao chicos chau 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 Gracias.